Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y el día hoy vamos a estar haciendo un vídeo que va a ser como un twist, no sé cómo le voy a poner en el título ni siquiera. Les quiero mostrar unas compras de decoración que hice en una tienda china y me parece súper interesante porque casi no todas las chicas que hacen vídeos en youtube muestran cosas de decoración sino que es más como cosas de ropa que también tengo para mostrarles pero eso es más adelante. Esta tienda New Chic se puso en contacto conmigo y yo tiene cosas de ropa y tiene cosas de decoración entonces como yo estoy en este proceso de arreglar mi casita que todavía me falta mucho pero bueno ya estamos cada vez más cerca de la meta entonces decidí pedir un montón de cosas que tardaron la vida eterna para llegar pero llegaron así que vamos a mostrarles esas cositas que compré o que me enviaron mejor dicho y aparte les voy a dar como un recorrido por mi sala que es la única zona que está así como al 85% de decorado más o menos pero es que sí espero que esté al 100% creo que jamás voy a hacer este vídeo y yo sé que a ustedes les encanta el hashtag si nadie ama de casa así que vamos a empezar. Ok vamos a empezar con las compras y esta tienda que se puso en contacto conmigo que se llama New Chic tiene muchísimas cosas lindas de decoración y también tienen cosas de ropa creo que también vendían de niño de hombre es como muy completa y yo decidí pedir nada más cosas de decoración para terminar terminar de concluir mi sala y sé que les debo el vídeo de cómo comprar online pero yo no compro realmente estas tiendas me mandan las cosas y me llega correos y de correos nada más pago como tres dólares en la página y es súper fácil es como que nunca he tenido ninguna complicación aparte de tener que esperar bastante pero lo primero que me llegó fue una lámpara que la amo la adoro y ya está puesta aquí y no la voy a bajar para mostrárselas pero sí grabé un clip cuando la estábamos colocando y ahorita les paso un clip así como para que la vean y me voy a quedar ciega por verlo. Pedí otra lámpara más pero esta es para ponerla en la mesita al lado del sofá y esta me encanta porque es una luna y es una luna enorme esta está muy de moda la he visto en instagram que hacen fotos así como tumblr así como que yo aquí agarrando la luna en tus manos te la bajo no sé cosas así saben cosas tumblr y se carga por puerto USB y se prende aquí como en esta cosa como touch una cosa ahí toda rara. Esa luna de ahí he visto que la venden en varias tiendas acá en ecuador pero es carísima cuesta como 60 70 dólares como what no es tan cara en internet así que pueden aprovechar y comprar acuérdense que todos los links se los dejo allá abajo y no me están pagando por esta publicidad simplemente es que me gustó esa luna. Otra cosa que pedí fue esta cesta de acá que me encanta y de producción no le hace mucha gracia desde que la vio pero bueno esta es como tiene varias funciones que yo estuve viendo en la página. La que yo la compré fue para poner una planta acá como para tapar la maceta y que se vea bonito pero hay gente que pone como cobijas pone cosas random como para tenerlas almacenadas así bonitas y me gusta está bastante linda pero debo admitir que huele como rarito pero supongo porque es como de pajita. Esto de acá pensándolo bien creo que lo pude haber comprado tal vez en el mercado artesanal si verdad pero bueno está bonita y fue gratis así que esto de acá fue un fail no total pero no sé por qué yo en el fondo de mi ser me lo esperaba porque yo pedí una alfombra y vi que era una alfombra bastante larga como para poner en el pie del sofá y me llegó una alfombra muy bonita tal cual como la pedí pero chiquita 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 y le queda ridícula si la pongo en la sala así que la estoy utilizando para el pie de mi cama y está sucia porque alguien no acepta la regla de no pisar la alfombra con zapatos verdad 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 pero está bien bonita está suavecita pero saben que se le sueltó como unos pelitos acá raros no sé si sea porque alguien no me ayuda no mejor ahora con el mantenimiento de la alfombra pero bueno en fin soy una maniática que te les puedo decir pero está bonita pero ahora tengo que buscar otra alfombra para poner debajo de la del sofá que ya la vimos en pica pero cuesta como 50 dólares así que esperaremos a que esté de promoción para poderla comprar y esto de acá no entendí no entendí no entendí porque me lo mandaron pero ok esto de acá no lo pedí yo pero sin embargo me lo enviaron y fue como un gesto de gracias por algo gratis que nunca más voy a utilizar pero bueno es una dona que sólo se me ocurre una cosa que hacer con la dona que me invita a la piscina yo llevo la dona en conclusión todas las cosas de decoración que me llegaron de esta tienda me gustaron bastante con excepción de la alfombra que debió haber sido grande y capaz fue que yo no leí bien pero la imagen salía grande y como esto en inglés yo soy bien guacho entonces no lo sé pero realmente si me gustó bastante todo y ahora les va a mostrar otras cositas que tengo por ahí unas cosas porque me llegan chiquitas y otras cosas porque me llegan enormes señores esto lo pedí en shein y es una chaqueta de jean s de mujer y esto es que le queda a mi novio es demasiado enorme ahorita se lo va a mostrar bien en un vídeo pero es enorme aunque debo decir que ayer que para ustedes ayer fue el jueves 6 de septiembre me salió la vida porque hubo un súper temblor y yo estaba en pijama y lo único que agarré fue esto y me tapé como una señora digna así corriendo por las escaleras ¿dónde sentí eso? fue horrible no sé si fui a tener una nota remota no sé pero yo estoy aquí ya subimos a la casa estuvimos viendo por ahí que fue de 6.6 en el chimborazo si se sintió bien fuerte me asusté sobre todo cuando escuchamos como el crujido de la tierra y yo salí corriendo y estaba comiendo y después pensando que el jugo no se haya regado en la cama por favor le puedo dar un twist colocándome cosas como muy pegadas para que quede chévere pero es que es muy grande no tiene sentido que sea tan grande o sea las mangas me quedan bien pero es como esto no puede ser ese yo creo que estaba mal la talla realmente y de shein también me llegó este jean de acá como grisecito es súper bonito es como a la cintura como me gusta y es pati corto como todo lo que es últimamente es pati corto así que viva la pati cortura y ya lo único que tengo que mandarlo a arreglar porque como de la parte de la cintura me queda como grande no sé falta carne para rellenar como todo hola como están? venga asum asum Bueno, para empezar con esta sala tour Aquí tenemos como la entrada principal de la casa Bueno, la única que queda realmente Tenemos acá el interruptor de la sala Y tenemos el control del aire acondicionado Que lo tenemos acá arriba Esta parte de acá no es como la parte más fashion Esto es un desastre, parece un rancho Pero bueno, en fin Es el de fuego del aire acondicionado Donde gota la agüita Y se supone que tendríamos que arreglarlo Ponerle algo aquí así bonito Y nuestra idea es colocar aquí como una plantita Una palmita Pero necesitamos algo que sea como compacto Que no sea como muy abierta Porque pasamos por aquí Y es como que tenemos el espacio contado Yo no, por 12 Entonces, uy, acá tengo Esto es una lechera ¿Cómo se llama esto? Sí, me parece que queda un poco de... Sí, es como una lechera algo así Que tengo como acá Y lo tapo con esta macetica de acá Que ustedes ya vieron en las compras No está mal, pero Podríamos mejorar en esto Y en esta columna de acá A la entrada de la casa Tenemos este espejo cuerpo completo Si podría llamar Este de acá lo compramos en Pica Y nos costó 21 dólares Y está súper chero Porque así me puedo ver Qué tan mal me pides algo en la calle Quería una más grande Pero era muy caro Cuando andamos a hacer Entonces nos dio plajera Y terminamos comprando esta silla Y listo Esta puerta de acá Es la que da Hacia todo el resto de la casa Y acá tengo como Una percherita Algo así Que se le seguí acá Y tengo como Todas mis carteras Realmente tengo Dos mochilitas Y una carterita normal Y está la gorra de producción Y mis dos gorras La de Timmy Tormac Y la de normal Esta área de acá Es la parte de las computadoras Donde paso más o menos El 80% de mi día Trabajando Tengo esta parte de acá Que es como Como una pizarrita Donde tengo como Las posibles fechas que tengo Los trabajos que tengo pendientes Está el televisor Que está como pegado a la pared Para que sea movible Cuando queremos ver cosas En el sofá O con clientes Es bastante práctico Aunque quiero un monitor más grande Pero eso está parado Está en proceso Acá está que sí Esto de acá Lo compramos en el Tía Esto es para poner cosas calientes En la cocina Yo lo voy a comprar como mousepad Pero realmente como mousepad No funciona muy bien Porque se pega Yo lo puse aquí por decoración Pero siempre lo tengo acá Porque cuando tengo un vaso de agua O algo Lo tengo como Portavasos Algo así Y bueno Acá está Mi silla Y pasó Pero esta silla Nos salió súper mala Y hay que cambiarla O tapizarla O hacer algo Porque es nueva No tiene ni un año con nosotros Y ya está toda pelada horrible Y no salió barata Costó como siete y pico dólares En fin En esta parte de acá Tenemos lo que es el case La de Biuki Este lado de acá Que creo que no se va a ver Desde ese ángulo Pero no importa Esta es ¿Cómo se llama esto? El disco duro externo El disco duro externo La puente de poder El bajo Están mis lentes Los auriculares Y por esta parte Quiero que estamos listos Y se me olvidaba decirles Que esta mesita de acá Que me encanta Porque trae Estas Como cadenas soldadas La compramos en pica Nos costó ¿Cuánto nos costó? ¿80 dólares? Como 80 dólares Más o menos ¿Y qué otra cosa Compramos de acá? Ah, bueno Esta repisa La compré en el pie Y me costó como 5 dólares Así que Muy bien por decirlo Esta repisa de acá La compramos en Kiwi Me gusta mucho Porque es vintage Y es de metal Bueno, no, 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 no Pero es metal Me gusta bastante De este lado Tengo cuadernos Donde anotó ideas Tengo la agenda Tengo trabajos que aún no he entregado Tengo una plastilina Porque soy una niña Y te necesito distraerme Tengo como una maceterita Que este lo compré en Gimsa No me acuerdo Cuánto me costó ahorita Tengo como de todo un poco Los marcadores de la pizarra Bolígrafos Cinta Tendráis Tengo el borrador Y tengo mis tarjetas de presentación Que no se las voy a mostrar Porque están mis tarjetas personales Ah, y tengo la cosita esta Que me regaló la mamá de Katherine Que me gusta bastante Huele rico Tengo el álbum de fotos Audífono Esto de acá lo hice yo Con paletas De helado grande Como si fuera un palet Y la tengo acá Junto a esta cabecita de Buda Que trajo mi tío de Indonesia Y yo se lo robé Digamos que es prestado No se lo voy a devolver nunca Pero bueno Yo creo que él está consciente de eso En esta parte de arriba Compramos este cactus de acá Súper bonito En Kiwi Y nos costó como 5 dólares Pero está bonito Porque tiene como el cajoncito Y él ahí está floreciendo También en Kiwi Compramos esta cosa de acá Que producción la detesta Con toda su alma Pero a mí me encanta Porque es una regadera rosada Y ya Es bonita Esta costó como 7 dólares Y fue medio cara Pero bueno Esto de acá me lo regaló Una de ustedes Que me dijeron que lo pusieran En la repisa Y pues Todavía no sé qué Pero lo tengo ahí En la repisa Y esta concha enorme También la trajo mi tío de Indonesia Y yo la tengo ahí Porque no sé en dónde Otro me la voy a poner De este lado De acá tenemos el comedor Ese comedor me encanta Me fascina Porque es súper práctico Las sillas se meten Totalmente dentro Y queda como bastante compacto Las patas son de metal Y la mesa es de vidrio Esta de acá Lo compramos en una tienda Por internet Que se llama Yasta.com Y nos costó 210 dólares Con el envío Porque es de rejito Me gustó bastante Igual todos los links Se los voy a dejar acá abajo Tenemos Estos manteles De acá Manteles No sé cómo se llama eso Pero bueno Exactamente eso Este servilletero de home Que lo compramos en pica Tengo muy buena memoria ¿Ok? Esta de acá Que lo compramos hace poquito Que me encanta Es la cosa más cuchis Del universo Es un salero De De Supermass Y es como Masul yard Masul yard De salero Y acá atrás Tenemos los portavasos Que están como decoraditos Estos también Los hice yo a mano Son unos pales Super cool Los hice con Paletas de helado Entonces las pongo acá Como de decoración Con otro jarrito de estos Que antes los utilizaba Para poner broches Pero yo no lo hago Y unas flores artificiales Que compré en el estuario Dos anchos Lo pongo acá Pongo el fondo aquí Tadam Y listo Esta parte de acá atrás La tenemos todavía Como en construcción Porque como La distribución De la sala espectacular Esta pared de acá Nos quita como mucho espacio De hecho aquí hay como Dos pasos más Y acá nuestra idea Es colocar como Un estante Pero de estos Que se inclinan así Saben Que son así No sé cómo decirlo Y acá queremos poner Como plantitas Y que no se nos mueran En el discurso Porque acá está En la muestra Que todavía no podemos Ser padres Falleció la mata de albahaca No duró ni Ni un mes duró Pero nuestra idea Es colocar aquí Una repisa Digo Un estante Con plantitas Y cosas así Y de este lado Acá hay unas palas Que nos trajo El papá de Michael Pero todavía No sabemos qué hacer Con ella Decidimos que íbamos Hacer una decoración Así tipo Pinterest Pero todavía no sabemos Qué vamos a hacer Con esos guacales ¿Guacales o palis? Guacales Del otro lado Como de esta coluna Esto rosa Tenemos este rack De acá Que originalmente Lo compramos Para colgar ropa Pero es que es como Muy flaco Es como yo Como débil Entonces ya tenemos Un closet Y lo que hacemos Esto es que Acá ponemos la ropa A secar Cuando la lavamos Ah y no les mostré Mis fabulosas Cortinas Que no creo que se vean Por la luz Pero no importa Después te me mostraré Que son Como de cómics Y estas si las compramos En Venezuela Y me las traje de acá Porque me encantan Este rack de acá Costó 20 dólares Y lo compramos En Mercado Libre Ahora vamos Ahora vamos Para allá Ok Ahora venimos A la parte Del sofá Tenemos Esta Mesita de acá Y le hago Mesita de acá Porque realmente No es una mesa Es un Cesto de ropa Esto lo encontramos En el comisariato Pero era verde Foforecente Así Muy 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 Feo Y lo que hicimos Por comprarlo Lo pintamos Y venía así Con esta tablon De madera Está súper chévere Y nos costó Nada más 20 dólares Está súper bueno Y acá arribito Tengo La Lámpara de luna Que está cargando Vamos a ver Si ya prende Está súper hermoso Me encanta Pero tocaste otra vez Genial Como lo tenías que hacer Es que me llevé Un martelito Tenemos Este sofá cama De acá Que lo compramos En la tienda De Chayde En la página web Y salió Súper chévere Porque es un sofá cama Entonces es útil Ahora se lo voy a abrir Porque es medio pesado Y yo solo en los puestos Pero esta de acá Nos costó como 280 Realmente No recuerdo ahorita Pero está súper buena Y aparte que Es acolchonadito Sonocito Me encanta Y es en color gris Y acá producción Nos va a ayudar Mostrando Cómo se abre El sofá cama Ah bueno Y no les conté Que tiene como Un compartimento acá Donde tenemos Una cobija Y tenemos acá Unas almohadas Para los invitados Y ya Así se abre Ustedes supieron conmigo Cuando fuimos a comprar Estos cojines de acá Ya saben que los compramos En Etta Fashion Cada uno nos salió Creo que fueron En 16 dólares Y estos tres Me encantan así Estaba pensando En comprar uno más Y que fueran cuatro Pero no sé Porque quedan bien Tienen los tres entrados Pero no sé Si cuatro sea demasiado ¿Ustedes qué opinan? Y vamos a la parte Que todos ustedes conocen Que es esto de acá Que utilizo yo Para grabar Saben que esto Lo hice yo a mano Compré una Una zeta de Fobami ¿Cómo es no? Espumazón 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 Acá en Estuardo Sánchez Creo que vende cosas estas No me acuerdo American Young American Young En el centro Y este de acá Que antes prendía lucecitas Pero como que el circuito Se dañó No sé qué es lo que le pasa Lo compramos también en Pika Y esto también en Pika Pika Patrocina en Pika Porque He comprado todo en tu tierra Se me había olvidado comentar Cuál era el Nuestro concepto de De decoración Algo rústico Sí Es como una Especie de Rústico Industrial Colores neutros Negros Madera Gris Lampo Lampo Algo más o menos así Y Star Wars Que todavía no lo logra Yo te dije Lo que yo te podía dejar Para Star Wars No Mi regadera se queda Puedes poner un Dark Raker Si quieres arriba No 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 Para que vean Que si me hace Los conceptos de Star Wars Y estar Treguitos Esas pendejadas Como les estaba diciendo Producción quiere poner Algo de Star Wars Y yo les dije Que capaz Aquí Podría caer Un póster Original De la primera película Así pintar Enmarcado No quiero eso No Él quiere un reloj De long play Pero ustedes opinan Que queda mejor acá O el póster así Grande O el long play No me gusta ese reloj No me gustan los relojes No Pero bueno Ustedes decían Acá Un trozo de acá Porque acá iría La repisa Ya ha llegado la parte De los saluditos Y en este caso Voy a estar saludando A las personas Que me encontré El otro día En una fiesta Que estaba trabajando Así que me pusieron Aquí todos sus nombres Y los voy a saludar Para que vean que así cumplo María Cristina Suárez Cristian Suárez Andrés Suárez Se nota que eran familia Tomás Suárez Aprovechando Y todas las personas Que sean de apellido Suárez Un saludo también Para ustedes Kevin Sánchez Salazar Y Xiomara Cali Macías Ya saben mis chicos Si quieren recibir saluditos Para un próximo video No necesariamente Necesitan conseguirme Y darme un papelito Pero normalmente Cuando interactúan mucho Por mis redes sociales Les envío saluditos Así que síganme Sobre todo por Instagram Porque soy demasiado activa Por las historias Y a ustedes les encanta Y bueno chicos Si te ha sido todo el video Espero que les gustara Dale like si te gustó este video Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Es súper fácil Lándole un botoncito Que dice suscribirse Y activa la campanita De notificaciones Porque YouTube A veces está loco Y no te avisa Cuando subo un nuevo video Yo subo un nuevo video Todos los sábados A las 5 de la tarde Hora Ecuador Pero bueno Últimamente fallo Así que no Como que siempre Y antes de irte de este video Tampoco se te puede olvidar Dejarme acá abajo Un comentario Dándome tus sugerencias Y opiniones De cosas que quedarían Chéveres, bonitas, chulas En la decoración De mi sala Y por supuesto Donde comprarlas acá En Ecuador En Guayaquil O en internet No importa Yo te mando un beso Enorme Y nos vemos En un siguiente video Chao Chao